...y no expresó en el voto, entonces de ahí hubo todo un nuevo trabajo, un reordenamiento y acciones desde los distintos gobiernos municipales, provinciales, la misma nación y la gran militancia, el gran trabajo de tanto, ¿no? Así que primero agradecer a todo el pueblo de Tierra del Fuego, no se hayan votado o no porque hemos vivido, creo, un proceso electoral muy digno, ¿no? de mucha serenidad, de mucha paz Felicitar a Carolina Jutrovich, que es nuevamente diputada Tito Estefani, nuevamente diputado Felicitar a Guille Fernández, nuestro ministro de Economía que ha hecho una gran campaña y un gran trabajo a todos los que han trabajado, pero bueno se logró revertir ese resultado negativo de las PASO hacia ahora y con una verdad, con una gran elección en nuestra provincia Muy bien, se fueron dando varios anuncios extensión del subrégimen, trabajos aquí en la provincia en el caso de la Margen Sur, por ahí con la conectividad al gas natural ¿Ahora cómo se piensa en la Tierra del Fuego de aquí en Más? No, a ver, más que anuncios son realidades porque lograr que nuestros vecinos tengan la conexión de agua y cloaca porque no solo acá en la Margen, en Tolguín, en Ushuaia las conexiones de gas domiciliar, dejar de tener que estar luchando por la garrafa, estamos normalizando algunos otros barrios que fueron organizaciones privadas que tienen algunos conflictos también resolviéndolo El tema de la industria, el tema de la industria no es menor garantizar la estabilidad laboral tenemos que seguir trabajando por la gente de Braistar de Tecno Sur, de Digital Fueguina, las textiles para que sean incorporadas de una manera más clara distinta en lo que es el subrégimen industrial pero es un gran anuncio y lo que se viene para la provincia porque se viene el crecimiento de la red portuaria se viene la industrialización del gas y del petróleo muy importante en nuestra provincia mayor acceso a la tierra y la vivienda hoy sufrimos los alquileres muy duros y tenemos que seguir trabajando para lograr mayor acceso a los lotes con servicio o a la vivienda digo, seguir trabajando de la misma manera que creo que es el gran desafío y se los decíamos acá esto es un acto electoral pero el trabajo de todos los días sigue porque tenemos muchos vecinos y vecinas sin trabajo muchos vecinos y vecinas sin acceso a la tierra y la vivienda le consultaba al ministro sobre esta unificación que se realizó, que se pudo dar con las tres intendencias y la gobernación ¿se puede plantear el mismo trabajo de aquí a futuro? yo creo, a ver, creo que todos compartimos un proyecto nacional entonces el frente de todos tiene que seguir en ese camino de unidad y a la vez sumar otros sectores porque hay otros sectores que también se pueden sumar que quizás no han estado en este tiempo electoral y ponernos de acuerdo yo creo, a ver, si todos nos ponemos de acuerdo que queremos para la provincia creo que hay más coincidencias que diferencias y trabajar en ese sentido pero siempre hay que tratar de conservar la unidad muy bien, no sé si en estudios tienen alguna consulta para el gobernador a tener contacto con el gobernador y con todos los integrantes bueno, felicitarlo y ¿habrá convocatoria desde el gobierno para los municipios? un minuto, un minuto bueno, ahí nos conectamos directamente con el gobernador de la provincia gobernador Gustavo Mbilla un saludo, bueno, a las felicitaciones y la primer consulta es justamente con esto último que usted refería esto de que había más coincidencias que cuestiones que los separaran ¿habrá convocatoria para el diálogo en la provincia? a ver, nosotros cuando vos convocás al diálogo es porque no lo tenés y nosotros dialogamos con todos los sectores nosotros tenemos que hacer el esfuerzo y el trabajo cotidiano de juntarnos con los distintos bloques legislativos a discutir y la verdad que en eso hay mucha madurez tanto de la Unión Cívica Radical del Partido Justicialista de Forja, del Partido Verde del Movimiento Popular Fueguino entonces ese diálogo está con los sectores gremiales está con las cámaras empresariales y las cámaras de comercios está digo, lo que hay que seguir es por ahí resignificando ese diálogo nosotros tenemos muy claro qué provincia queremos y para eso trabajamos y donde queremos una provincia donde todos participemos donde todos estemos adentro así que en ese sentido es la continuidad del camino del diálogo Gobernador bueno, todo lo que no pudieron festejar en septiembre lo están festejando esta noche ¿no? es evidente el clima y fervoroso que hay ¿lo tomó usted como un plebiscito de su gobierno o no? no no, yo lo dije cuando perdimos y lo digo hoy cuando ganemos no era un plebiscito de nuestro gobierno hoy elegíamos el modelo de país que nosotros queremos ese modelo de país de desarrollo de producción de generación de empleo de acceso a la tierra y la vivienda de inclusión social de justicia social de ascenso social eso es lo que se discutía no se discutía ni la gobernabilidad del gobernador o de los intendentes o del presidente así que estamos felices es cierto estamos contentos por la militancia por el trabajo porque hemos logrado revertir un resultado electoral negativo como fue el anterior pero con la misma sencillez y la humildad digo, uno tiene que ser humilde cuando gana y cuando pierde y sobre todo porque vivimos momentos todavía muy duros no terminamos de salir definitivamente de la pandemia por más de que gracias al sistema sanitario público de nuestra provincia gracias al gran sistema de vacunación que tenemos hoy estamos mejor pero no tenemos que dejar de tener presente a nuestros vecinos que partieron a nuestros vecinos que sufren todavía la pérdida de algún ser querido por esta pandemia los que han perdido el empleo entonces tenemos que vivirlo con mucha serenidad también ¿a partir del 15 se cambia algo en el frente de todos o van a seguir juntos? nada tenemos que seguir trabajando por la unidad porque nuestro presidente hoy me lo decía nos necesita una unidad nos necesita trabajando todos juntos